El concejal Jorge Dulón aclaró que el alcalde Banarias continuará con sus labores cotidianas a pesar de la sentencia de detención domiciliaria en su contra. Indicó también que existe otra audiencia de otro caso en su contra, el cual solo busca perjudicar la gestión del alcalde. Han habido malas interpretaciones de algunos analistas, de algunas autoridades, que establecen que era sin derecho al trabajo. Esto es totalmente falso y hay que aclararlo. Por lo tanto, lo que corresponde es que el alcalde siga trabajando. Segundo, hasta anoche no se lo había notificado con la decisión del juez antes de ayer. Por lo tanto, eso refuerza la posibilidad de que él pueda seguir realizando su labor como alcalde. Y nosotros vamos a estar apoyando esa decisión hasta que la justicia diga lo contrario. Acá hay definitivamente una mano negra que tal vez esté dentro del propio Consejo Municipal. Hay algunos concejales que ya se están frotando las manos para poder quizás hacerse del poder local aprovechando una decisión totalmente subjetiva de la justicia. Gracias por ver el video.